Frente al tremendo ajuste de este gobierno y la entrega tremenda de la CGT, hoy estamos plantados acá en sindicalismo combativo para darle una clara señal a estos sinvergüenzas de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros lo conocemos muy bien a Gáez, hace años que venimos luchando contra él. Fue socio de Menem y cabezó bajo la política de privatización una AFJP que hizo fundar, que fue consolidar a patadas los acádamos de los establecimientos cuando querían venir a convencer a los compañeros de entregarnos a las AFJP privadas. Miren si no lo vamos a conocer a Daer. Lo que está haciendo ahora lo viene haciendo hace rato en nuestro gremio. Firman paritarias de mierda, compañeros. Hoy tenemos uno de los salarios básicos más bajos de los gremios. Y eso es por la entrega de estos tipos. No es casualidad que esté en la cabeza de la CGT actualmente. Y por ahí igual lo enfrentamos. Igual estamos consiguiendo conquista porque donde hay ganas de pelear y donde hay una conducción que nos lleve adelante los compañeros se enfrentan, tanto a la burocracia como a las patronales. En el hospital italiano tenemos un salario, un 40% más alto que el resto del gremio por las peleas que vamos dando constantemente. Acabamos de parforar ayer, en el día de ayer, el piso bochornoso de la suma de fin de año de 2.000 pesos logrando 5.500 pesos del pago por el vuelo de fin de año. En el camino de pelear la reapertura de palitaria. Por eso nosotros venimos de un proceso electoral muy importante de hace muy poquito y percibimos que hay un espacio tremendo, que la gente se los quiere sacar de encima, que nos falta más fuerza para poder hacerlo, pero hay un montón de trabajadores que hoy están esperando justamente que aparezca un polo de referencia sindical combativo y nos parece que este es un muy buen primer paso, porque es una necesidad tremenda de los trabajadores. Tenemos que constituirnos en un polo de referencia para todos esos trabajadores que son decenas de miles, que se quieren sacar de encima a estos corruptos hijos de puta que nos entregan a cada rato, compañeros. Y tenemos que llevarle la conclusión a todos los trabajadores porque es tan tremenda la entrega que ahora tenemos el desafío justamente de demostrarles que estos dirigentes de las cúpulas sindicales, traidores, burócratas, van a defender a este sistema capitalista hasta las últimas consecuencias. Si las papas le están quemando, igual los tiempos los sostienen, compañeros. Por eso tenemos que llevar esa claridad a todos los trabajadores para poder constituir un fuerte polo de referencia. Es una necesidad. La decisión es nuestra, compañeros. Lo tenemos que llevar adelante. Es una necesidad impostergable que conformemos un polo. Los que no estén dispuestos a postergar, a sacrificar sus posiciones conquistadas ahora, no van a poder llevar adelante una conquista general. Por eso, compañeros, este es un primer paso importantísimo. ¡Viva el acto del sindicalismo combativo! ¡Viva la lucha de los trabajadores! Buenas tardes, compañeras, compañeros. Nosotros, en el hospital y en la ciudad de Buenos Aires, ya conocemos de hace largo rato lo que vino haciendo el macrismo y lo que está haciendo hoy, durante los últimos años. Nos ajustaron, nos persiguieron, nos reprimieron, incluyendo una salvajada como fue la represión en el hospital Gorda. Así que no nos extraña todo lo que están haciendo ahora con los compañeros del Estado, nacionales y municipales. Hace dos años, en nuestro hospital, el famoso Ministerio de Modernización, que ahora está tan en boga, que tiene a ese personaje Ibarra, que antes fue el mismo que lo dirigió en el Ministerio de la Ciudad. Hace dos años en el hospital, casi nos echan a 500 compañeros, 70 sueldos congelados. ¿Todo por qué? Porque lo que buscan es en todos lados lo mismo, priorizar la ganancia capitalista, priorizar la ganancia de ellos, a costa de los laburantes. Por eso, compañeros, nosotros en nuestro hospital dimos una pelea a muerte y los echamos a patadas, echamos a la intervención del macrismo, echamos a la intervención del Ministerio de Modernización. Y como corolario de todo eso, todos los compañeros movilizados de ese hospital decidimos en la Asamblea fundar un nuevo gremio, que hoy tiene inscripción gremial y que hoy está dando la pelea en representación de todos los compañeros del hospital. Queremos avanzar una coordinación más grande porque creemos que hay espacio político y sindical para hacer crecer una alternativa entre los trabajadores del Estado y de la salud. Porque la gente está cansada de la misma burocracia de siempre, médicos municipales, la conducción de su tecua, la conducción de un PCN, que lo único que hacen es negociar salarios a la baja y burocratear todo. Ni siquiera asambleas hacen. Ni siquiera asambleas hacen. En el Ministerio de Salud, médicos municipales, está de los dos lados el mostrador. Es patrón y se hace decir sindicato a la vez. Es sabido que con cada gestión de gobierno ponen al Ministro de Salud de turno en la ciudad y ahora en la nación. Por eso, nosotros nos estamos organizando con otros hospitales, con otros compañeros de otros gremios, para poder dar una pelea de conjunto, para poder instalar las condiciones de trabajo que tenemos en salud, que son pésimas, que se deterioran día a día por la falta de presupuesto, porque priorizan la salud privada. Y van más allá, porque ahora quieren hacer un nuevo polo neurocientífico en la zona sur de la ciudad, que es lo único que busca es beneficiar a los laboratorios. Por eso, nosotros creemos que nuestro ejemplo sirve para pensar que en unidad, con pluralidad y con democracia sindical se pueden lograr muchas cosas. El problema lo van a tener ellos si nosotros nos unimos. Si este espacio crece, si el sindicalismo combativo crece, el problema lo van a tener ellos, lo va a tener el PRO, porque el problema no se lo va a dar ni Moyano, ni Caló, ni Dada, ni Acompany. El problema se lo vamos a meter nosotros, todos unidos, en la lucha. Así que, fuerza compañeros y adelante. Nos vemos en la próxima.